Mirable, mojita, como si está mirando, mirable, si Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucú, currucú Te cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera solito Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Y cerca del palomar Allí estaba una palomita Llorando sin descarizar Currucú, currucú Que cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera solito Un guayabo Un guayabo Un guayabo Fue la palomita blanca Puebla por esa pradea Y ahí te estaré esperando Que de dolor ya muera Currucú, currucú Que cantaba el palomita Que cantaba el palomita Currucú, currucú Que volviera sonidito ¡Ole! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música